Ahora les voy a presentar a una amiguita. Ella tiene solo 4 años y se llama Juana. Hola, Juana. ¿Cómo estás, Juana? Bien. Estás muy hermosa. ¿Te puedo dar una vueltita si todos te miran? Y yo quiero que vean las medias de Juana. Miren, tiene todos bonitos. Estás muy hermosa, Juana. Gracias. ¿Y estás contenta porque vas a cantar? Sí. ¿A vos te gusta mucho cantar? Sí. ¿En tu casa cantás todo el día? Sí. ¿Cuando te bañás cantás? Sí. ¿Antes de dormir? A veces. ¿A veces? Bueno, yo quiero que ahora, antes de cantar, nos relajemos un poquito y entremos en calor el cuerpo moviendo los pies. ¿Te parece? Sí. A mover los pies, a mover los pies. Los muevo para aquí, los muevo para allá, me quedan a la vez. A mover los pies, a mover los pies. Los muevo para aquí, los muevo para allá, me quedan a la vez. Muy bien, Juana, el escenario es todo tuyo y que empiece la música. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Palma, una calle me separa, del amor que está en tu sueño, de tu amor no hay cinco nada. Solo quiero ser tu dueña. Y mi amor, en busca de él se va, me importa que el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventana, yo sé que al ventana mañana tomará su cara angelical. Y mi amor en busca de él se va No importa quién dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar mañana tomará su cajelical ¡Woo! ¡Esa buena! Y mi amor en busca de él se va No importa quién dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar mañana tomará su cajelical Y mi amor en busca de él se va No importa quién dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanar mañana tomará su cajelical Fuertes aplausos, por favor Juana Sos lo más, Juana Tan lindo lo que hacés Yo quiero destacar muchas cosas de Juana Que solo tiene cuatro años Cantaste hermoso porque además interpretás la canción Y lo bailás Sí Y moves el pelo, todo, todo A ver, ¿cómo movías el pelo? ¡Esa! ¿Vos sabés que a mí me cuesta un montón mover el pelo? ¿Vos lo hacés tan fácil? Sí ¿En tu casa practicás? Sí ¿Dónde practicás? En mi pieza ¿En tu pieza tenés un espejo? No Pero igual haces de cuenta que tenés un súper escenario con mucha gente Sí Porque no se te notó nada nerviosa Lo hiciste muy bien, muy suelta Hermoso Te felicito, Juana Me das un abrazo Te quiero, Juana Gracias por venir Un fuerte aplauso, Juana Cuatro años Hermosa